Nos encontramos en el Instituto Mizarla Costa Solís para dialogar con la naturópata Liliana Valverde. Quisiéramos conocer, entendemos que usted tiene una responsabilidad de vinculación con los estudiantes, la comunidad. Cuéntanos un poquito cómo va la formación acá de los jóvenes. Buenas tardes, claro que sí. Estoy a cargo del Departamento de Prácticas Preprofesionales y de Vinculación con la Sociedad. Y es una actividad bastante interesante e importante en la formación de nuestros estudiantes, puesto que gracias a esto ellos pueden practicar lo necesario con personas y pacientes reales, con terapias que no son invasivas y de esa forma ir profesionalizándose, además de nosotros de cierta forma querer involucrarles a ellos de forma laboral una vez que terminen sus estudios. Ya, en todo caso ustedes forman tecnólogos en la profesión. Sí, la carrera que nosotros ofertamos es tecnología en naturopatía. ¿Y hay estudiantes de todo el país? Hay estudiantes de todo el país. Tenemos estudiantes de Cuenca, Loja, Quito, Machala, Puerto Viejo, Guayaquil, Santo Domingo. Tenemos de todo el país. Hay gente de Galápagos, gente de Perú, de Colombia, que se va juntando cada vez más a nuestro instituto, que nace aquí en Río Oma. ¿La profesión va ganando espacio? ¿Hay ocupación? ¿El campo ocupacional está abierto? Claro que sí, hemos tenido la invitación a firmar convenios de vinculación con centros de salud públicos y privados. Entonces ellos mismos han visto la necesidad de complementar terapias para ganar la salud en los pacientes. Entonces sí, la medicina natural está tomando ya un buen campo en la sociedad. Son medidas de prevención también. Claro, nuestra carrera y nuestras terapias básicamente se forman para prevenir enfermedades. Obviamente que también cuando las enfermedades ya están puestas en el ser humano, tenemos la potestad de ayudar a las terapias, a los tratamientos de estas para alcanzar la salud. Pero nuestra función y nuestro interés es la prevención de enfermedades en la gente, ¿no? No llegar a enfermedades catastróficas que cada vez están matando más a los ecuatorianos.